Charles Maurice de Tillerand era un hombre cortés ministro de Napoleón cortés como decíamos pero observador rigurosamente de las diferencias de clase un día en el que servían a su mesa un asado que él mismo se complacía en trinchar lo ofreció en estos términos a los distintos comensales señor duque puedo tener el honor de ofreceros un trozo de carne señora condesa me haréis el honor de aceptar este trozo de carne señor varón queréis tener la bondad de tomar un trozo de carne caballero permitidme que os ofrezca la carne y habiendo servido de este modo a los principales personajes de la reunión mostró la fuente con la carne a los demás diciendo señores sílvas de ustedes carne se despide tu amigo Tony Miskatonek y te deseo un buen día